¡Aquí! Ah, muy bien, sobre todo si son amigos. Si son amigos, bien, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿qué tema vais a interpretar hoy aquí, los chicos de Valencia? Quiero vivir en el 66. Quiero vivir en... Ah, una cosa. ¿Por qué os llamáis los garfios? Porque tiene gancho. Porque tiene gancho. Bueno, pues atención al gancho, atención a los chicos de Valencia, los garfios, y quieren vivir en el 66. ¡Venga! ¡Aquí! ¡Ajú! ¡Ajú! Truco las fronteras y vuelvo hasta el mar. ¡Ajú! Tu rajonga ja en California roja en toda el chasing. ¡Ajú! Y toda upemente más. ¡Ajú! Seguro que todo es el ¡Suscríbete al canal! Quiero vivir en el CCC Quiero vivir en el CCC Escuchando a los estos Turco la frontera y llego hasta el mar Rock en California, Rock en Nueva York Y todos beben de mar Seguro que, seguro que, seguro que todo es mejor Quiero vivir en el CCC 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 Quiero vivir en él, sé, sé, sé